Las suscripciones a televisión de paga descendieron en aproximadamente 4 millones de accesos durante el año 2020 en América Latina a causa de la pandemia de coronavirus que también afectó económicamente a los hogares de la región y porque los usuarios buscaron otras alternativas, en algunos casos más atractivas de precio, como son las plataformas de contenidos de video bajo demanda u OTT. Latinoamérica cerró 2020 con 64.6 millones de accesos a televisión de paga, independientemente de conexiones a través de cable o vía satélite, entre otras. Hacia 2017 había en la región 72.2 millones de esos accesos y no se espera un crecimiento notable de ese negocio hasta el año 2023, en que la región alcanzaría 65.1 millones de suscripciones, pronosticó Digital TV Research. En 2020 México fue el país con el mayor número de accesos activos a televisión de paga en la región, a pesar de tener la mitad de hogares que Brasil, por ejemplo. En el año México llegó a 20.2 millones de accesos y Brasil se ubicó en 19 millones. El punto más bajo de Brasil será 2022 y solo se espera una pequeña mejora a partir de entonces. El país alcanzó su punto máximo en 2014 con 19.6 millones de suscriptores. Prevemos 5.3 millones de suscriptores menos para 2026. México tiene más suscriptores de televisión de paga que Brasil, a pesar de tener la mitad de hogares con televisión. Nuestro país ha perdido suscriptores desde su año pico de 2016, cuando tuvo 20.9 millones de accesos. México no volverá a cruzar la marca de los 20 millones de suscriptores hasta 2026, según el reporte de Digital TV Research. América Latina tendrá 116 millones de suscripciones a plataformas de contenidos bajo demanda hacia el año 2026, esto frente a los 53 millones registrados en 2020. Para entonces Brasil participará con 44 millones de los accesos en ese año y México con 29 millones de suscriptores.